¿Cuál es la opinión de este movimiento? ¿Cuál es la opinión de este movimiento? Enfrenta a lo que será una especie de referéndum a su mandato. Las elecciones intermedias se renuevan las cámaras en el Congreso. Si el presidente Trump pierde la mayoría de su partido en las cámaras, se convierte en un presidente atado de manos. Así que el presidente Trump necesita aumentar su popularidad. Y dado que su popularidad se basa precisamente en un segmento de la población americana que le teme la migración y que se enganchó en el discurso agresivo de Trump, en estos momentos le viene como anillo al dedo al presidente de los Estados Unidos una caravana de miles de migrantes pasando por territorio mexicano dirigiéndose a los Estados Unidos y el presidente Trump ha dicho que los recibirá con la Guardia Nacional, que es el Ejército. Esto de alguna manera demostraría por parte de él fuerza, demostraría determinación, pero sobre todo le daría el pretexto para decir «¡Se los dije!»